Ya, hijos de la Coyo Hijo de la Coyo Hijo de la Coyo Se lo juro Se lo juro que hago ese baile Simple y llanamente Simple y llanamente Porque ya salieron los putos Pokémon de mierda Ya salieron 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 Ya están aquí A ver Se lo voy a mostrar No me van a creer No me van a creer Noticias Noticias Leamos esta verga Encuéntrate con Pokémon originales Descubiertos en la Región de Chino El mundo de Pokémon GO está evolucionando Una vez más Esta semana está dependiente De que Pokémon originales descubiertos En la Región de Chino Que aparecieron Que aparecieron En Pokémon Edición Diamante Pokémon Edición Perla Y Pokémon Edición Platino hermano Platino Un Torchi Un Pulplín Un... Toda la verga Jajajaja Pefemate para ver Tubertín Chinchar Y Pur... Pimplum Cuando aparezcan Especialidades En Pokémon GO ¿Qué más dice? Dice... Pokémon originales Descubiertos en la Región de Chino Llegarán a Pokémon GO En oleada En... Puta oleada Van a venir más así Y van a atacar a todo el mundo Universo entero Así que espera Descubriendo aún más Pokémones apareciendo en sus estados salvajes eclosionando de huevos y combatiendo en incursiones durante la próxima semana este pendiente en incursiones hermano en putas incursiones pendiente de nuestros canales oficiales para entender enterarte la novedad la novedad de nuevos Pokémon nuevas funciones y mejoras de las funciones ya existentes como el espacio presente de Pokémon entre otras cosas, te esperan más descubrimientos de la región de Chino preparados ya están dentro, ya están ya están, el mundo Pokémon Puchamongo llegó evolucionado a nivel mundial Dios eterno esta semana están pendientes de la Pokémon originales descubrientes en la versión de Chino y ya esta semana, ahora hijos de la callampa que aparecieron en Pokémon Edition Perla de Amante y Edición Platino, prepara y va a ver los Pokémon Twir, Tor, Twink, Tor, Twink Chimchar Chimchar y Pim Plum Pim Plum la pareja novedad es el Pokémon GO Pokémon originales descubiertos en la región de Chino llegarán a Pokémon GO en oleada hermano en oleada en oleada en oleada en oleada así que más que eso no puede ser así que ah chicos ya está está ahí lo están viendo no estoy nerfeando a nadie no estoy mintiéndolo a nadie están ahí ya vienen ya llegaron y están acá ah ah ah